a las 7 y 31 minutos de la mañana suena el primer tic tac de hoy lunes 18 de abril en semana y suena por los lados de la espiral de críticas que no paran en torno al perdón social de gustavo petro que es lo evidente hasta hoy de acuerdo con las resúmenes hechos por este mismo medio por semana y por otros que que se han basado en lo que tanto el hermano de petro como el propio petro han declarado uno que el hermano de petro si fue a la picota pero a estas horas no se sabe si a hablar o a dejarse hablar de perdón social 2 que entre sus entrevistados si estaba uno de los mayores símbolos de la corrupción el ex senador iván moreno cerebro del carrusel de la contratación en bogotá como el mismo gustavo petro lo reconoció pero no fue el único como gustavo petro quiso decir que está haciendo su hermano en la picota hablando con iván moreno no entre los vice los visitados por el hermano petro estaba toda suerte delincuentes tanto de la casta de los paras como de la casta de los narcos y los corruptos desde luego todos 3 que el propio gustavo petro fue el que confirmó que iván moreno se ofreció a ser el constructor en palabras de petro y abro comillas de algo que yo he propuesto y que se llama perdón social cierro comillas cuarto vuelvo a citar las palabras de petro el perdón social es algo que se está discutiendo dentro de las cárceles eso lo dice petro quinto que líderes del pacto histórico como si el cielo rusin que dicen claramente que la invitación al hermano de petro fue de iván moreno a la campaña de petro con lo cual la verdad acerca de este episodio se vuelve aún más confusa quién invitó a quién de quién es la idea y en qué consiste sobre todo el tal perdón social y por eso de ahí en adelante las últimas horas de petro han sido troya no sabe cómo separar perdón social de rebaja de penas porque según el reconciliación social no se puede confundir por dios bendito con rebaja de penas pero los presos en las cárceles con los que además de iván moreno se reunió la hermana de petro aseguran que la reunión si se habló de rebaja apenas aunque se le puede apostar que hoy aparecerán algunos a los que ya debieron preparar para decir que eso no es cierto que ellos ya no necesitan rebaja de penas porque ya casi van a salir de la cárcel y que de rebajas no se habló jamás la situación obviamente la han aprovechado los rivales políticos de petro en la campaña para rechazar rotundamente rebajas de penas ni para corruptos ni para paramilitares ni para narcos pero lo que sí resulta extraño y hay que decirlo es que en esta polémica que aparece en un claro contexto político de las vísperas de la primera vuelta presidencial es que salga a mediar en esta discusión el propio fiscal general francisco barbosa quien en una columna del domingo en el diario el tiempo rechaza abiertamente en el primer párrafo y en el título de la misma la tesis del perdón social que según petro él sacó de los postulados del filósofo argelino francés jack de vida de entrada el fiscal se va por las por la interpretación de que perdón social implica beneficiar a los corruptos que han sido condenados judicialmente y que sacar de ese tenor a los presos podría sustituir la constitución y poner en entredicho la autonomía de la rama judicial luego de ese editorial el fiscal pues uno concluye porque el resumen los resultados de la fiscalía en la lucha contra la corrupción que son amplios según sus cifras pero esta última parte de la explicación del fiscal barbosa está más que injustificada que él explique que ha hecho la fiscalía en esa lucha contra la corrupción pero qué necesidad había de que el fiscal se metiera tan de frente en una polémica eminentemente de origen político y que así como dicen podría darle el petrismo pretextos para que diga que el fiscal está rompiendo su neutralidad electoral y que no ofrece garantías cuando interpreta que la propuesta del perdón social implica unas inaceptables concesiones judiciales que petro niega rotundamente que estén implícitas en la propuesta barbosa a lo suyo zapatero a sus zapatos que no se ponga a contestar controversias que le corresponde controvertir a los rivales políticos de petro y a la propia opinión pública desde luego porque lo que hace con eso el fiscal es ponerle simbólicamente al servicio del petro de petro el jet de la fiscalía para que se escape por esa vía por la de la parcialidad política del fiscal en el enredo del enredo en el que él y su hermano se metieron no sabemos a qué horas ya lo que viene a hacer es que la gente nos enseñó que calla la fiscalía de petro el comercio el imperio de petro el comercio en el Primary dengreso el murió del métro la fiscalía igual que el frío del NOI el cuerpo es muy corto el sueño a también y su bela de petro el comercio